Costa Verde, Centroamérica Costa Verde, Centroamérica Costa Verde, Centroamérica Pero en Sudamérica y en especial en Costa Verde, sobró relevancia mundial inmediatamente después de las primeras negociaciones. Bruno Díaz ha sido un ícono durante décadas. Su nombre con los Estados Unidos, luego de décadas de agitación que le siguieron a... Sin embargo, los esfuerzos del señor Díaz se materializarán mañana por el sangriento golpe de Estado en 1953. La mañana en una cumbre con el presidente, donde ambos funcionarios firmarán... Dicen que el señor Díaz está a punto de subirse al escenario. Dar un acuerdo para levantar el embargo comercial al país. La cumbre de mañana tendrá lugar en Washington, Díaz se dirigirá a Aston en vivo. Sí, sí, gracias. Su gente en Costa Verde para anunciarlo oficialmente. Estamos en Washington. Sí, sí, gracias. Un placer. No, no, ustedes. ¡Adiós! ¡Te apoyamos! ¡Usted, por favor, una pregunta! Sí, hola. Gracias. Gracias a todos. No, 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 no. El fin del asesino. Langley, Virginia. Señor secretario, sí, señor. Le aseguro que encontraremos al responsable. Sí, señor. Bien, gracias. Entendido. No será totalmente encubierto. Así es. Adiós. Señor, tiene que ver esto. Propositiva. Entró y salió de Costa Verde en la franja horaria del ataque. Se encontró un cabello en la escena del crimen. Tiene identificación. ¡Peterson! Sí, señor. Tenemos al hombre, Brandon. ¿Local? No privado. Si uno de los nuestros mató a un funcionario extranjero, hay que mantener a Beckett. Es nuestro principal sospechoso. Que un equipo se presente en su casa. Suave. Tenerlo en silencio hasta saber más. Clover sigue indagando. Encuentra todo lo que ha hecho. De acuerdo. A movernos. Ten por sentado que Brandon Beckett está armado y es peligroso. Que sea. Peterson, localicen a Beckett y llévenlo a una casa segura de inmediato. ¡Maldición! Eres un hijo de perra. Estamos en esto hace días y todavía sigo... Oh, ¿en serio? A diferencia de ti, tengo un trabajo... ...dando. Por real. Pero me quedan dos semanas más de vacaciones, amigo. Dios. Oh. Catorce. Disculpa. Dos semanas más y estaré pateando tu trasero de trece años. Disculpa. Espera. 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 Es lo que pasa cuando no despejas tu esquina, príncipe. Viante. Sí, 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 sí. Ahí va. ¡Alto, Luis! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Levanta! ¡Arriba! ¡No se mueva! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Astú las manos! ¡Quieto! ¡Lévanta las manos! ¡Quieto! ¡Argado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Astú las manos! ¡Astú las manos! ¡Astú las manos! ¡Quieto! ¡Bien, lo tenemos! ¡Andando! ¡Vamos, vamos! ¡Andando, lo tenemos! ¡Camina, camina! ¡Ahora! ¡Muévete! ¡Vamos, muévanse! ¡Se lo llevan! ¡Vivio! ¿Cuál es el plan B? Luego de ser que era crítico que su muerte se viera como un suicidio interrogado, será retenido en alguna casa segura. Me enviaré requete. Nadie sobrevive. Pero un equipo para que asalte el convoy. Tendrá que verse como que trabaja con... Casa Segura de la CIA, Seattle. ¿De qué rayos están hablando? ¿No llevaste...? Sé que mataste a Bruno Díaz. ¡Viva de tonterías! Tenemos tu ADN, tus registros de vuelos. Es si estuvo involucrado tu padre. ¿Mi padre? Y también tu motivo. Ahora lo que quiero saber... ¿Involucrado en qué? Tu padre estuvo en una misión en Costa... Sí, leí tus correos electrónicos. Oiga, sin duda... Algo salió mal. Esta es tu forma de vengarte. Incriminaron. ¿Dónde estuviste el jueves? 7.30 pm. ¿El gimnasio? ¿Durmiendo? Señor, estoy de licencia... No lo sé. Anarcía por primera vez en cinco años. Con todo respeto. No tenían... Lamento la interrupción. Ni idea de un asesinato. Agente Franklin. ¿Podría hablar a solas con Beckett? Ronel. Supongo que es su afán por cumplir los protocolos. ¿Quién rayos lo llamó? El Colos es un riesgo al tratar con alguien... ...con un registro de servicio... Tiene un minuto. ...tan admirable... ...como el del sargento Beckett. ¿Qué tal cinco? ¿Qué tal uno? De acuerdo. Rosenberg, Seguridad Nacional. ¿Puedes llamarme cero? Sí. Muy bien, cero. No tengo nada que ver... ...con lo que... ...será analizar los hechos. Y luego tomaré mi decisión. Sea todo esto. No quiero hacer ningún juicio al respecto. Lo que sí voy a... ...a diferencia del agente Franklin... ...que parece creer todo lo que lee. Si eres culpable, se va a poner feo. Pero si eres inocente... ...ahora escucha. Te llevarán a un lugar clandestino. Quien lo haya hecho no va a querer dejar cabos sueltos. Y tal de esto. Gracias. No me agrandó que será bueno. Te prometo que llegaré al fondo de escasa. Aún no sé si eres culpable. No lo soy. Terminó el tiempo. Llévenselo de aquí. Ojalá sea cierto. Muy bien. Y andando. Rosenberg. Tengo órdenes... ...estrictas de no hacer mucho ruido. No lo necesito por ahí. ¿Me entiende? También tengo mis órdenes. Y ostentando su placa y revelando mi operación. Y descuide. Sé que solo lo sacan del sótano cuando es algo importante. Ok. El helicóptero no te permitió ir. Repito, el dinero por adelantado. De acuerdo. Dinero por adelantado. ¿No hay helicóptero? Y a colgar. El dinero por adelantado. ¿Da? Tal vez ya me asento. Repetiré una vez más y voy a... Muy bien. ¿Qué? ¿Lleven un sitio seguro? ¿A dónde se ve? ¿A dónde se ve? Bueno, entonces sí, para hoy. Sí, el objetivo fue. Bien, necesito el compenario, pero que sea rastre capturado. Franklin dice que identifica... Hola, pero... Sí, rastré su pasaporte y sus correos. Ficaste a Beckett. No trabajaba yo. ¿Los de su padre haciendo lo suyo en Costa Verde? Es un poco más... O es verdad. No estoy descartándolo. Complicado que eso, pero sí. No, es mucho más complicado que eso. Pero un hombre a quien respeto mucho no cree eso. Va para revocar evidencia concreta. Por más respetable que pueda ser, yo puedo apreciar eso. Pero hace falta más que una corazonada. Es cierto. ¿Por qué no me muestras el video del asesinato? De acuerdo con la trayectoria y orificio de salida... El área inmediata contaba con vigilancia estricta. Lística recreó una simulación que ubica el disparo hasta este punto de ventaja. A más de... Kilómetro y medio. Solo alguien con la destreza de Beckett. ¿Quién es ese sujeto? Podría lograr ese disparo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es el CEO de... ...Basil Pharmaceutical? Donald South. CEO de... José Lucas. Gabriel Machado. Ministro de Energía. Estos son todos políticos. María García. Este sujeto, no recuerdo su nombre, pero es el... Entonces, ¿qué hace el CEO de... Es buena pregunta. Una farmacéutica en ese escenario. ¿Por qué? Cuando no se acercan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para jalar del gatillo, no necesitamos un segundo frango tirado. No estás ahora. Asegúrate de que los rusos hagan su trabajo. Completarlo. Es solo tu último recurso. No estás ahora. No estás ahora. Algo anda mal. ¡Calla! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos, vamos! ¡Aprisa! ¡Muévete, muévete! ¡Toma misión! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame la llave de las esposas para ayudarte! ¡Gracias! 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 San Francisco, California Esa chica no se ve como en la foto de tu esposa Que hay en mi reporte Donald, Donald, Donald Aquí tiene Gracias Disculpe, señor South Antes de que se ponga cómodo, ¿podríamos hablar? Disculpe, no es el momento Llamé a mi secretaria y le dará una entrevista De acuerdo ¿Quién es usted? Odiaría mostrarle mis credenciales y que este don lo haré ¿Está libre el martes por la tarde o... La escena se ponga peor de lo que está? Excelente, gracias ¿Nos das un minuto? Su hija es muy bonita Hola, soy... ¿Sobre qué? Creo que sabe Bruno Díaz, agente Rosenberg, Seguridad Nacional Le hago un par de preguntas y me largo de ellas El asunto es este De una conferencia sobre relaciones comerciales Las farmacéuticas son líderes Quiero saber qué hacía el CEO de un gigante corporativo en el escenario... ...es en exportaciones Sin duda, pero no vi ningún otro representante comercial No, 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 no Quiero saber qué hacía ahí Junto a los políticos Me acusa de estar involucrado en el asesinato del señor Asistí por ser un franco defensor del fin del embargo Soy amigo Podamos hacer negocios en Costa Verde Amigo personal Personal del ministro de comercio Y espero que en el futuro Su muerte debió devastarlo Mucho ¿Qué gano yo? ¿Lo dice en serio? Me destroza Con el fin del embargo ¿Y profesionalmente? Nuestras acciones se habrían disparado antes de la fusión con Industrias Ficus Que Dios nos ayude Seguridad Nacional no tiene acceso a Google ¿Nova Seal Farm será comprada por otra compañía? Google Estábamos a semanas de la Fluke Valley ¿Insinúa que Ficus tuvo algo que ver con esto? Opción Siga el dinero Alguien no querría pagar Siga el dinero Uber que tiene relaciones con Costa Verde A semanas Industrias Ficus Dirige una compañía en Vancouver De comprar mi compañía ¿Un pez chico? Le van El embargo nos habría convertido en un gigante Ahora no, Peterson Esto es urgente, señor El transporte de Beckett ha sido atacado Se produjo un estroce estaba entre los fallecidos ¿Qué pasó con los otros dos? Perdidos Enfrentamiento saliendo de Olimpia Y uno de los nueve junto con Beckett y el vehículo Santos cielos, entonces no trabaja solo Nuestro hombre, había cuatro cuerpos más Parece que la mafia rusa está involucrada Alguien lo liberó de nuestra custodia ¿Sabemos quién? Junto con Lucrada ¿Trabaja con los rusos? Intentamos encontrarla con... Bueno, no exactamente Hay... Conexión Bueno, la conexión está a un lado de la maldita ruta, ¿no? Hay más A nuestro hombre lo mató una bala de largo alcance No a alguien en la escena Su padre Yo no podría asegurarlo Yo sé Un francotirador Sí, señor Ayúdame, por favor Ven aquí, nadie, toma Muy bien, atención Trabaja solo Tiene nuestro vehículo y a dos de nuestros hombres posibles Tomás Beckett es nuestra prioridad Parece que su hijo, Brandon, no te mente como rehenes Señor El vehículo que transportaba con los otros dos hombres en el auto fallecidos Beckett fue abandonado en un aserradero en Aberdeen De acuerdo, está de a pie, no irá lejos Alerta a Aberdeen, Washington Clicos, celulares y lo que sea Encontrémoslo Ahora Y me refiero a cámaras de tránsito, cajeros automáticos ¡Deprisa, deprisa! Aberdeen, Washington ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! Chicos, sé que están haciendo su trabajo, pero No pueden llevarme ¡Silencio! De rodillas ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa! ¡Sácame de aquí! Prometo no hacerte daño. ¿La apones en la guantera? ¡Maldición se lo conduce! ¡Está bien, está bien, mierda! San Francisco, California. Hola. Sí, dime. Atacaron a Vechoso número uno de un asesinato político a quien ahora buscan por matar a tres con... ...que es nuestro equipo. Estás suelto. No puedo seguir ayudándote. Es el Sostratistas. Oh, quien lo incriminó lo quiere muerto. Entonces... ...muerto. ¿Quién hizo esto? Es porque no se entrega. Lo hizo y por poco terminó. Sabía que lo moverían. Si yo fuera Vecho, creería que hay un... ...che aclare. Con Franklin a cargo de la operación, soy topo dentro. Se alejara todo lo que pueda hasta que todo esto... ...su única esperanza y no puedo hacerlo sin ti. Basil, ¿encontraste algo anormal? No mucho. Una pequeña... ¿Qué necesitas? Investigaste la fusión Ficus... ...alerta. Hubo una falla de seguridad el otro mes. Un empleado de... ¿Es todo? La policía llegó a la escena, pero el departamento de finanzas disparó la alarma intentando acceder a un área sobre su nivel. El jefe de seguridad los envió de vuelta. No les permitió ingresar. Josh Strayhorn. Josh Strayhorn. Bueno, eso es algo. El contador, dame su nombre. De acuerdo. Sigue indagando. Creo que iré a Vancouver. Te mantendré informada. ¿Qué vas a hacer? Bueno. Sé que estamos bajo presión, pero se puede ir al baño, ¿no? ¿Dónde estabas? No. Brandon Beckett escapó de dos oficiales. Hasta que lo encontremos, aguanta. El policía en un aparcamiento de Aberdeen ahora está perdido oficialmente. Muy bien. Sal del auto. ¿Qué? Estoy contigo. Puedo ayudarte. Empieza a caminar y no voltees hasta llegar a la ruta. Vamos. Me ayudaste mucho. No, no tengo la culpa de que estés huyendo. Me refiero... Niño, cuidaré muy bien de tu auto. Ya está. Yo... Solo vete. No te preocupes. Está bien. Está bien. Oye. Demonios. Lo siento, amigo. Vancouver, Canadá. Señor. No. Oh, rayos. Hola, vine a... Drake Phoenix, jefe de seguridad. ¿En qué puedo ayudarlo? Aquí a buscar una receta. Rosenberg, para mi madre. No. Los Strayhorn. Finanzas. ¿Me ayudé a encontrarlo? Ah, Josh Strayhorn. Por desgracia. Siento, solo bromeaba. ¿Qué tal? Ah, Josh Strayhorn. Desgracia, está enfermo. Espero poder ayudarlo, yo sé. Bueno, supongo que depende de lo que tenga que decir. Señor. Tal vez, vamos a su oficina. Llevará tiempo. El señor Strayhorn disparó una alarma hace unos días. Trataba de acceder a un área de la policía, ¿eso es correcto? Sí, por supuesto. Es el protocolo. ¿Qué asegura? Cierto. Recuerdo el evento. Bien. Y luego vino cuando se viola la seguridad. Bueno, sin embargo, fue solo un malentendido. Bueno, que sea o no un incidente menor, aún está por verse. Puedo preguntar por qué le interesa este incidente menor. Verá, tengo razones para guías. Creer que el señor Strayhorn puede estar involucrado con el asesinato de Bruno D. ¡Guau! Para ser león es un tipo al que le gusta disfrazarse para las Comic-Con. Esto, eso parece algo exagerado. No, lo sé, lo sé. He visto su foto, parece... Exacto. Perdón. Pero bueno, como sea, a mí también. Así que, insisto. Bueno. Lo que puedo de los colegas. Luego de unos cuantos tragos, dijo haber olvidado su bicicleta. Decirles que esa noche el señor Strayhorn se fue de la oficina a beber con alguna guilletera en la oficina. Cuando regresó, y no estoy seguro de esto, el 20. ¿No es cierto? Cierto. Salió del elevador en el piso erróneo. Fue solo un accidente. Sí, entiendo, entiendo. Pero a la compra de Novacil Pharmaceuticals, su carga horaria... ¿Qué hay de esa fusión, sin embargo? ¿Ah? Me refiero a que se duplicará, imagino. Significa que le van a pagar el doble. Empleados que rastrearán realidad. Pero la rutina... No, señor. Tendré más de hacer a la misma. Estaré en contacto. Claro. Bueno, gracias por su tiempo, señor Phoenix. Señor. Te llamo luego. Escúchame. Eso no es lo acordado. Un hombre denunció el secuestro de un auto en Idaho. Fue llevado... Ok. Ok, lo tenemos. Se encuentra el auto... ...de un estacionamiento en Aberdeen, donde vieron a Beckett. Encuentra a Beckett. Aquí tengo el cuarto. Mudanzas a Montana. Llamada de cero. Hola. Hola. Soy yo otra vez. ¿Qué tiene? Sí. Bien entendido, señora. De acuerdo. Nada nuevo. ¿Dónde estás? Frente al apartamento de Josh. Tiras. Pero parece que me equivoqué. ¿No hablaste con él? Traehorn. ¿Qué? Sí, me dijeron que estaba enfermo. Pensé que era ment... No, pero hablé con alguien llamado Drake Phoenix. No me gustó. Un fantasma. Eso fue rápido. Los últimos cinco años tengo registro. Me gustó demasiado. Fíjate qué encuentras de él. Wow. Es otro bancario, seguro social, lo que quieras. Hasta su maldita cuenta de Netflix. Voy a colgar. Ah, cero. El agente Rosenberg. Luego, boom, desaparece. ¿Qué rayos es eso? Debo... Me pidió ver algo de Industrias, Pagos. Visión, Clover. Te ordené concentrarte en... Cero. Industrias, Pagos. Maldita. Beckett. ¿Rayos? ¿Dónde está Cero? La próxima vez que llame, me pasas la llamada. No estoy segura. Ahora sigue rastreando a Beckett y basta con esa basura. Peterson, estaré en mi oficina. ¿Entiendes? Sí, señor. Bien. Sobreviviente de ataque a convoy, Vasily Petrov. Bien, de acuerdo. Clyde Hill, Washington. No lo supiste de mí. Don. Alto ahí, amigo. Seguro. Agente Federal, debo hablar a solas con el paciente. ¡Oh, oh, oh! Seguridad Nacional. ¿Por qué no aprovechas y vas al baño, amigo? Sí, señor. ¡Oh, oh! No puede estar aquí adentro. Es un asunto de seguridad nacional. ¿O me dejan a sol? ¿Bien? Acaba de salir de cirugía. Es arriesgado. Sí, no me importa. Despiértelo. Vas con el paciente o los haré arrestar a ambos por obstrucción de la justicia. ¿Me comprendió? Podría morir. No soy yo quien debe despertarlo. Es sospechoso. Despierte a este hombre. Yo en un asesinato político y potencial responsable por las muertes de tres personas. No puedo. Lo siento. ¿Por qué siempre tiene que ser por las malas? Despierte al mal. Dito, por favor. Al norte de Montana. Sí, pero no lo hiciste. Cielos, papá. Pude matarte. Bueno, no viste qué sucedió. Es como para ir a pescar. Entonces. Oye, me entendieron una trampa. Buenos días, mi cielo. ¿Quién te contrató? No seré tan amable la próxima vez. ¿Quién fue? Quierele, doctor. Maldición. No lo sé. Nunca me dijo. ¿Quién te contrató? Es un hombre. Hablamos por teléfono. Permítame estabilizarlo. No, no hasta que termine de hablar. ¿Quién te contrató? ¿Quién te contrató? ¿Quién te contrató? Te dije que no lo sé. No te creo. Sonido. Dime. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Dime. ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Americano? ¿Europeo? ¿No lo sé? Pero una voz distorsionada no había 10% Maricón, pero no sé nada. Maricón, pero una voz distorsionada no había 10% Maricón, pero una voz distorsionada no había 10% Oh, rayos. ¿Me has visto disparar? Es difícil, papá. No me hubiese recuperado de algo así. ¿No tienes tus heridas de guerra? Ah, alguna. Sí, habrías. ¿Seguras? Tuve en duela muerte con cuchillos en Calcuta. Pues no quiero verla. No quiero enseñártela. Tuve una herida asquerosa por encima del muslo. Dime de las tuyas. ¿Las pasadas? ¿Otras heridas? ¿O esqueletos de misión? Pues la verdad, sí, hay algo. Algo en lo que pienso de vez en cuando. Estábamos en las tierras altas. Justo se dio en Am. En la parte superior de la frontera camboyana. Recaudador de impuestos particularmente nefasto del NBA. Y nuestra misión... ...era asesinar a Honrado y a cualquiera de las escoltas que estuvieran con él. ¿Y oficial a cargo? Sergento mayor. Mi compañero. Conrad. Bueno. Él en... A todos nos superaba el cansancio y enloqueció. No, que yo me quedara atrás y que él entraría solo. Así que decidió. No debí dejar. Pero entró. Sus manos. A ver qué le hiciera. No sé, estaban firmes. Pero sucia la frase. Audí párpados temblaban. Y repetí. Vi detache. Susurro. Y entonces entró. Raba. Audí pide tache. Audí pide tache. Luego salió. Sangre. Y detrás de él. Con el brazo detrás de su espalda. La cara cubierta de... El hijo de perra al que intentábamos asesinar. Y Conrad gritó. Beckett. Dispara. Con una pistola en su mejilla. Elos. Yo era bastante bueno en ese entonces, pero Dios. Era de largo alcance y ellos estaban muy juntos. Hablo de apenas sentimientos. No sé lo que estaba pensando. Supuse que la adrenalina sacaría lo mejor de mí. Y yo. Pero también a mi amigo. Le disparé al objetivo. Cielos. Audí pide tache. Jamás lo busqué. Cielo. Creo que era latín. Chintón. Quisiera recordarle de la reunión de mañana. Bien, de acuerdo. De inmediato. Necesito que empiece rápido estos papeles. Entendido, señor. Agente Franklin. No le molesta si doy... Encontré... Y un vistazo, ¿cierto? Claro que sí. Señor, esto. En su cuarto. Si alguna vez quieres compartir... Es donde debe estar. Hay que enviar un equipo. Oigan, ¿termino una cerveza? Coordenadas. Papá. Vienen y vuelvan a la casa segura. No le molesta. No le molesta. Lo셔서. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sargento Clark McConnell, buscado por crímenes hace cinco años. ¿Quién más crees que se guerra? Torturó a un civil, pero murió en combate. Que sepa de esto. Vamos a averiguarlo. Ok. ¿Cómo está tu madre? ¿Bien? Brandon. ¿Cómo? ¿No? Yo solo decía... ¿Alguna vez te dijo que preguntaba por ti? Ya que estabas... ...trabajando. ¿Ti? Por teléfonos, correos electrónicos. Sí, bueno, era cierto. Porque quería saber de los electrónicos. Fui a hacerlo en persona. Pero... ...debe... ...jo que... ...se lo propusiste. ...y que ella te... ...mamá me di... ...rechazó. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Tres veces. Se lo propuse tres veces. Puse que lo hizo... ...por asumir toda la responsabilidad... ...y que no me describí. Vaya. Sí. Supetera contigo, pero... Uf. Bueno, debí estar presente. ¿Cuál haya sido su respuesta? Está todo bien. Te lo debo a ti. Oye. Sé disparar. ¿A qué te refieres con eso? No, no. ¿Ponías mi cara para practicar tiro al blanco? En realidad, siempre... ...te imagino. Y el tío Rick me llevaba a casar. Solía fingir nada conmigo. Sabes, yo era un niño... ...que estabas ahí, junto a mí... ...aconsejándome. Cielos. Lo siento. Ahora estamos aquí, ¿no? Bueno. Sí. Como... ...dos nudos de un tronco, ¿no, hijo? Industrias. Ficus, Vancouver. Señor Strayhorn, hola. Tengo una pregunta para usted sobre una factura que... ¿Dónde está Drake Phoenix? No lo sé. No lo sé. Hoy no apareció. No lo sé, ¿de acuerdo? Ayer no vine y no lo veo desde el viernes. No juegues. Sí, es lo que oí. Por eso te pregunto, ¿dónde está? No lo sé. No lo hago. Bruno Díaz. Para nadie, ¿de acuerdo? Solo soy un contador. Solo soy un contador. Habla. Oye, estoy seguro de que no estás a cargo así. ¿Por qué no me dices para quién trabajas? No trabajo. ¡Wow, wow, 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 wow! Esto se lo prometo. Él me obligó. Amenazó por matar a... Phoenix, Phoenix está loco, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No tengo nada que ver con él. ¿Te voy a hacer qué? ¿De acuerdo? ¿Te forzó a hacer qué? ¡Dijo que iba! Guardaré mi arma. Me falta el aire. Ay, santo cielo. Levántate, levántate ya. Ya está, ya está, ¿ves? Phoenix vino... ...a mí con este plan de loco. Háblame. Phoenix. ¿Vos de acuerdo? Para ganar millones con la fusión de Novasil. Unidos. Sí, las acciones de Novasil se desploman. ¿De acuerdo? Si Costa Verde consigue el acuerdo comercial con los Estados Unidos. La fluctuación monetaria me lo hacía fácil. ¿Sí? Escuche, me negué a involucrarme. Luego cualquiera en finanzas habría que hacer para quitarle el valor a las acciones. Phoenix, se puso peor y amenazó con lastimar a mi esposa. ¿Por eso? Yo configuraba la cuenta offshore. Escuche, Phoenix. ¿Él no quería a la policía cuando se activó la alarma esa noche? Phoenix. Phoenix me obligó a hacerlo. Phoenix. 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 ¿Quieres un café? No, gracias, papá. Tenemos compañía. Delta, procedan con cuidado. Dado, se enfrentan a dos individuos altamente entrenados. Vayas. Llévatela. Será mejor que te va. Está lista para disparar. Fuera, verás un sendero. Te llevará hacia el noroeste. ¿Entendido? Solo sigue este túnel. Te sacará del perímetro. Una vez afuera. Es un buen trayecto. Sí, claro. Sacas al hombre del cuerpo de Marine. ¿Hola? Sí, 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 sí. Lo que sea. Ahora vete. Ya, ya. Es Rosenberg. Acuerdo. Pásamelo. Acércalo. Muy bien. Señor, quiere hablar con usted. Taco confirmado. Tomando posición. Yo ve algo. Adivine qué. Conseguí una confesión entre llantos que prueba la in... Cero. ¿Qué sucede? Estoy en medio. Inocencia de Brandon Beckett. ¿De qué está hablando? Envíe a alguien a... Es para ganar dinero con la fusión de Nova Seal Farm. Él contará a Kuss de inmediato para llevarse a George Strayhorn. Todo esto. Dor, acaba de confesarlo todo. Blanco a la vista. Tomás Beckett. Salgo las manos en alto. Kett, confirmado. Segundo blanco desaparecido. Bien, calmado. Esperando confirmación. Delta, retírense. ¡No se ataca, no se ataca! Repito, Delta, retírense. Entendido. ¡Retírense! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí a la locura! ¡Trayos! ¡Retirada! ¡No tenemos visual retirada! ¡Santos cielos, maldición! Cero. Su amigo Inocencia. Frente acaba de abandir a dos de los nuestros. ¡Aquí es maldito! ¡Vamos, a los árboles! ¡Ves a alguien! ¿Digo? No tenemos visual. No hay soluciones. Quédate. De abajo. ¡Aquí es maldito! 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 Ay, por Dios, Brandon. ¿Qué parte del lárgate de aquí no entendiste? Vamos. ¿Qué ves, papá? Porque yo no veo nada. ¿Qué ves, papá? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y es quien me incriminó. Tengo que atraparlo y averiguar por qué. Tengo que atraparlo. 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 Pon el arma en el suelo. Tengo que atraparlo. 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 ¡Ah! ¡Brandon Beckett! ¡Qué listo! ¡Brandon Beckett! ¡Brandon Beckett! ¡Brandon Beckett! Muy bien. Dunbar, California. Soy Brandon Beckett. ¿Agente Franklin? ¿Hola? ¿Qué tienes? Sargento Santo Cielo. Comunícame. Beckett. ¿Qué dices si terminamos con esto? Eso es. Sin duda fue quien me incriminó en el asesino. Me gustaría mucho. Esta mujer hoy mató a cinco hombres. Intenta identificarla. De inmediato. Lo haremos. Iré hacia allá. No será necesario. Escúchame Beckett. ¿Por qué no lo resolvemos cuando entres aquí? Sí. Yo tengo un segundo equipo en camino. Quédense allí. Lo haremos como corresponde. Aguardaremos. De acuerdo. Escúchenme. Díganle al equipo que el sospechoso quiere entregarse y aguarda que lleguen. Kimifuni. Múltiples tratos con los Yakuza, donde la conocen como... Lo que procedan con precaución. Oye, Clover, ¿dónde estamos? Tengo. Y Lady Dead. Se crió en una familia criminal. Todos del sector privado. Entre Lady Dead y Bruno Díaz. Bruno registra servicio militar. Bien, escúchenme. Necesito una conexión. ¿De acuerdo? Ahora vamos. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Andando! Este es un día sin fin. Ay, por Dios. Con cuidado. Rápido, rápido. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡No se fueron en el perímetro! ¡Ya! ¡Vamos! Muy bien. Dunbury, California. Disculpe. ¿Qué tal? ¿Cuál es la rutina de los viajes? Ah... Bueno... Recorren Círculo. Ajá. Todo programado. Bueno, entre las tres y la... Para llegar a todas las islas. Hay más islas de las que se... 6.30 pm. ¿A qué islas llega? Bueno, a tres. Aquella... Aquella... y aquella otra. Tres. El ruso habló. ¿Un helicóptero? Bueno, aquella seguro. Un helicóptero. ¿Qué es lo que dijo? ¿Sabes si alguna isla tiene...? Residencia privada. Importante. Sí. Tiene que llevarme ahí ahora. Detallada. Es cuestión de seguridad nacional. Así que... Ah... Bueno, como dije, de 3 a 6.30. Oiga, no tengo tiempo para una explicación. Por su viejo amigo Ben Franklin, ¿me llevaría ahora, por favor? Muy bien. Vamos. Ok. Vamos. Ok. Firmó su vuelo de ida y vuelta a Costa Verde el día del ataque. ¿Qué? Ella... Todo concuerda. Seguridad Nacional, como confesó, nos dio lo mismo que nos dio cero en Vancouver. Sé que viviste un infierno. Lo siento. Solo hacía su trabajo, agente Franklin. Sí. ¿Y bien? ¿Qué sabemos? ¿Quién quería morir? ¿Por qué? ¿Por qué? Inculpar a un americano por la muerte de un oficial público. ¿Agente Clover? Por dinero. ...a evitar un acuerdo comercial. Disculcuencia. Se desploma el valor de las acciones de una farmacéutica norteamericana. En proceso de ser adquirida. Te presento a este... ¿Cuándo lo conocías? Ahora es Drake Phoenix, este sujeto. ¿Te es familiar? Clark McConnell. Un empleado de rango medio buscando hacer fortuna de la fusión con la... Clark McConnell está muerto. No lo está más. Duda de una cuenta turbia, gracias a este sujeto. El equipo está listo. Muy bien, vamos. Señor. A la misma instalación de máxima seguridad donde te... Aguarden. ¿A dónde la llevaban? Llevaban hasta que ella interfirió. Todo vuelve. No. Manténgala aquí. No será útil. Sí. ¿Y por qué rayos lo haría? La usaremos. Esto es lo que tiene que saber de ese hijo de perra. Cuando desplegamos para atrapar a McConnell. Ah, Phoenix. Lo vi asesinar a una mujer y quemar su tienda en una misión de reconocimiento. Entonces lo reporté a nuestro oficial superior. Pero antes de... No tenía nada en su contra. Ella era inocente. Derrogarlo. Murió en combate. Supuestamente. Entonces esto es por venganza. No. Con... Vi el cuerpo con mis propios ojos. Tú viste un cuerpo. Con acuerdo contigo. Es por dinero. Su venganza... Su trabajo es matarme. Hagámosle que es intentar inculparme. Ver que ella sigue intentándolo. Que lo llame. Va. Que le diga que me tiene y que quiera hacer una entrega. Funcionar. Será mejor que funcione. Vos regresen. Entendido. Volviendo a la base. Aquí el agente Peterson. Aborden. Repito. Aborden. Que el con... Muévete, muévete. Ok. Vamos. Tevar. Ya. mezcl싶. Estupando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No va a creerme. Es la única forma en que funcione. Tiene que confiar en ti o se complicó mucho más de lo que se suponía, ¿cierto? O sentir que estás enfadada. Escucha, esto trabaja ese ángulo. ¿Agente Clover? Quítenselas. Becket está muerto. ¿Está Becket muerto? Lo tengo. Hola, repito. Vivo. No es el trato. Centavo. Te daré a Becket cuando me des el dinero. ¿Podrás matarme? Tú. No es el trato. He matado a diez personas sin ver un silo tú mismo. ¿Cómo confío en ti? No tienes opción. Cientes personas por mi deuda contigo. No has pagado tu deuda. Si no lo haces, dejaré que Becket vaya por ti. Mate, Sophie. Y Becket sigue vivo. Cuando ordeno carne, yo espero que esté... Prefiero el pescado crudo. Bien cocida. Yo soy japonesa. Tráeme a Becket. Te enviaré la dirección. Acción. ¿Se lo creyó? Se supone que te lleve a esta dirección. Llevará un arma descargada. No la enviaré con un arma cargada. Señor, eso... Bien, prepara al equipo. Fin de la historia. Estarás esposado. Tú tendrás una llave. Es un movimiento que se aleje remotamente de lo normal. Te quedas con escondida por si hace falta usar armas. Si ella hace un equipo y te extraemos, ustedes lo sacarán de su cueva. ¿Qué hace falta? Yo lo haré. Habrá un equipo en el perímetro para hacer el arresto y un francotirador por si... Todo respeto, señor. Está retirado. No. 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 Será mejor que me creas si te... Envías a mi hijo de carnada. Desarmar. Le digo que seré yo quien dispare. Vamos, sáquenla de aquí. Muévanse. Sí, señor. Va. . Sí, señor. ¿Qué pasa? Hijo de perra. Hijo de perra. No necesito otro cadáver, en especial en mi jacuzzi. Tranquilo, Drake. Conozco otra forma de silenciar al señor Rosenberg. No necesito otro cadáver. Escúchenme todos. Lady Death han llegado. Equipo táctico en posición. Empieza la función. Brandon y... Tenemos que... ...cargarnos de él. Muy pronto estarán aquí. Diga un precio, todos lo tienen. Oye al hombre, la farsa terminó. Trabaje conmigo. Quiero tratar con dinero, no soy un asesino. Muchos murieron. Le ofrezco su vida. No quiero matarlo, prefiero... ...por su interés en el dinero, aunque usted no les haya disparado. No se suponía que fuese así, que le hice todas las negociaciones. Era mi trato. Y luego me di cuenta de lo que era justo. Lideré toda la fusión con Ficus. La hice verbiar de que en cuanto nos tuvieran a bordo, no harían falta dos cíos. Una incorporación en crecimiento, no lo creo. Como hombre de negocios lo entiendo, pero como arquitecto... Si me sacaran del medio... ...les... Aunque signifique matar a gente inocente. ¿Inocente? Quitaré todo lo que pueda. Seguro puedo entenderlo, señor Cero. Bruno Díaz es un monstruo. Puso la mano en más basura de lo que hay más... ...un político corrupto muerto. Es Regina. El mundo está mejor sin él. Lo que propuse. Ahora, en cuanto a su amigo Brandon, es... ...se involucra en los detalles. Yo soy... ...más... Eso es asunto del señor Phoenix. El señor Phoenix, su nombre de ideas, esa es la clave... ...de cualquier empresa... ...y se podrá encargarse del señor Díaz y no hago preguntas. Bueno, si delega co... ...es exitosa. Delegar. El señor Phoenix... ...posas a un psicópata, terminará con sangre en las manos. Oye. Ay, ya... Tienes que ser creíble. ¿Pan? Knock, knock. ¿Pasó contigo? Entregué a Phoenix por crímenes de guerra. Dijiste que habías pagado tu deuda. ...matar a la basura de su hermano. Pero murió. Me pagaron para su sobrino en el fuego cruzado. Soy profesional. Eso no puede pasar. Acercándose a la casa. Repito, acercándose a la casa. ¿Te acuerdas de mí? No hay tiempo para una reunión. ¿Con qué revivir? Revive tus días de guerra luego, cuando me pagues. Revivir los días de guerra. Nunca te di... Ven aquí, ahora. ¿Por qué no sales tú? Dije que Beckett y yo servimos juntos. Y me atrapas tú mismo, pedazo de basura. Ah, tú siempre me subes. Estimaste Beckett. Ven adentro. Están entrando. Ya. Código azul. Repito, código azul. El equipo... ...tuvo que entrar. Extraigan a Beckett y reduzcan a Phoenix. Hijo de perra. Disparos, repito, disparos. Disparos. No avancen, no avancen. Phoenix tiene a Beckett a rehén. Vézalo. Tomas, ¿tiene un disparo? Quiero... Negativo. Se mantienen demasiado cerca. Que un helicóptero nos saque a Beckett y a mí de aquí. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! Me ayudas a mí y te ayudo a ti. ¡Ey! ¡Desátame! Soy agente federal. ¡Puedo ayudarte! ¿Sí? Quiero un helicóptero que nos saque a Beckett y a mí de aquí. ¡Y quiero 10 millones de dólares! Tomas, tienes que disparar de una vez, maldición. ¡O Beckett muere ya! ¡Mismo! ¡No! ¡No hay demasiado viento de una vez! ¡Vamos! ¡Desviará el disparo! ¡Me importa una mierda el viento! ¡Dispara! ¡Maldita sea! Tomas, ¿tienes un disparo? ¡Santo cielo! ¿Tienes un disparo? ¡No hazlo! ¡Tienes un disparo! ¡Vide! ¡Tachi! ¡Di! ¡Vide, Tachi! ¡Audi! ¡Audi! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡No! ¡El pasado! ¡Queda en el pasado! ¡No, para mí no! ¡Me arruinaste la vida! ¿Cómo lo vas a hacer ahora? ¡Hiciste lo que tenías que hacer! Tomas, tienes que encontrar un punto. ¡Maldición! Confío en ti. ¡Dispara ahora! ¡Audi! ¡No se hablas! ¡A mi padre! ¡Mi detache! ¡Aquí en diablo! ¡No! Muy bien, acabemos con esto Bien hecho, Delta ¡Tan rápido, Sal! ¡Se acabó! Gracias, gracias por hacer el trabajo En realidad, fue ella Nos vemos, Zero Por Dios Fue el disparo más difícil que haya hecho ¿En serio? No dudé de ti, ni por un segundo Pues yo sí Podrían bien ocupar ¿Qué dices si vamos por esas cervezas? Sí, beben Un disparo de 1.93 kilómetros Desde un piso 30 ¿Só usted? Permíteme presentarme ¿Lady Death? Mi nombre Creo que perdiste tu vuelo Pero Es cero ¿Qué? Sólo Es cero Fue ¿Qué? ¿Qué? No 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 D cycl son No No Va